En Bogotá, la policía y el Gaula lograron el rescate en tiempo récord de una bebé que había sido secuestrada hace menos de cinco días. En menos de cinco días, según las autoridades, una ciudadana venezolana se ganó la confianza de otra de sus compatriotas y en el descuido más leve se llevó a la bebé de 27 días de nacida. Cuando yo me regresé, me asomé, ya la señora ya me estaba por ningún lado. Yo salí corriendo, le pregunté a las personas que estaban ahí alrededor viendo, me dice una señora que la vio. No, si yo vi a la señora, andaba de para allá y para acá. Y de ahí cuando yo volteé para otro lado a mirar, ya la señora ya no estaba por ahí. La bebé canguro fue raptada en la localidad de Fontibón y en 72 horas fue hallada por la Policía Nacional. Gracias a un video de cámaras de seguridad en donde se observa la ruta de escape y la descripción de la aparente secuestradora. La niña estaba oculta en su lugar de residencia. Usted está siendo capturada por el delito de secuestro. Le ofrece acompañamiento, inclusive le ofrece algunos elementos como pañales, le pide su número telefónico y gana su confianza. Es así como en una segunda cita ella procede a acompañarla a sacar algunos documentos para la bebé. En ese momento, mientras va a sacar una fotocopia en el barrio Salitre, en la localidad de Fontibón, en cuestión de segundos la pierde de vista. La mujer capturada tiene 37 años y al parecer estaba embarazada. Está siendo investigada mientras que la bebé, bajo observación, es atendida en un hospital. Estamos investigando precisamente sobre esta pérdida de esta bebé. Al parecer ella sí estaba en estado de embarazo, pero ese es motivo de investigación ya por parte de la policía del GAULA y también del cuerpo médico. Al parecer la mujer había perdido su bebé y se habría motivado por esta situación a raptar a la menor.